¡Feliz día de la mamá, mamita de la gastonera! ¡Feliz cumpleaños, el Patrior! ¡Toti, corta y si! ¡Primicia número 2! ¡Otro éxito lo de 5! ¡Me equivoqué! ¡Sí, me equivoqué! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Chinalín! ¡Tamatí para la barba! ¡No! ¡Ah, eh! ¡No! Me equivoqué, me equivoqué, mataste a mí Me equivoqué, me equivoqué, mataste a mí Y yo me tiré, no te olvides vivir No te olvides de eso Y yo de ti te lo preferí, cuando voy a casa de tu amor Me equivoqué, me equivoqué, andá, andá Me equivoqué, me equivoqué, andá, andá Y solo sé que tu ojo viene a enamorarme viejo de tu madre Y solo sé que tu ojo viene a enamorarme viejo de tu madre Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, andá, andá, andá Y yo no quiero que me llorara Me equivoqué, me equivoqué, andá, andá, andá Y yo no quiero que me llorara Pero ñanito, chalea, andá, andá Sacay, elincorne, y se las flores Para ti, Lucero, Leonor, andá Y yo no quiero que me equivoqué, andá, andá, andá Y yo no quiero que me llorara Me equivoqué, me equivoqué, andá, andá, andá Pablo y не equivoqué, andá, andá Y yo no quiero que me llorara Ahora tú lloras como dejo de llorar Si aquí va a cantar, me llena el infierno Ahora tú lloras como dejo de llorar Ahora tú lloras como dejo de llorar Bueno Lucero, feliz cumpleaños Lucero Que lo espero Buen saludo, buen amigo, buen amigo Beto